bueno amigos estamos de nuevo y pues después de las carreras de cinta en bicicleta venirse a bañar el río pero quizás y creo que para no acabar de ver que ha bajado una gran creciente no, no es grande, va a subir hacia el agua ah bueno ah pues y aquí es el retortado del tiempo porque aquellos que... no tengo la orilla ahí que... vieron estas cosas así y esto ahorita el río va a crecido pero la verdad ahorita ya bajó bastante como pueden ver y pues siempre siendo la tanta invitación te lo siguen apoyando siempre y que no tengan nadie que los apoyen que no salten nuestros anuncios pues bendiciones para todos en su trabajo y que vaya bien en su labor diaria y que Dios los bendiga y pues ahorita vamos a los extremos ahorita a pasaros el río estamos todos sucios pero el agua está sucia pero ni modo si cabalga aquí vamos a ver quién es quién si cabalga ya ya bueno ahorita como ya allá yo empecé primero aquí la leche a la primero jaja aquí ahí está la que se rola ay 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 ¿qué? no voy a caer Kimberly no voy a caer está bien helado el agua ahí ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿qué? 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 yo lo voy a sacar de nuevo a ver bueno pues ahorita va la leche con su alcohol para que vean amigos que ni hondo está leche leche ¡hú! 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 no logro salir la leche no la van a pasar el río ¿qué? la paja fue leche allá aguajaría allá abajo dos metros donde nosotros estábamos ¡hú! voy a pasar tú voy a ver la única novia es que no pueda pasar el río jaja aquí voy a ver a ver si lo puedo sacar yo porque es el más delgado que la leche pero sin modo voy a ver aquí pues y espero le caer un poco más a ver voy a usar la sartén yo me metí yo me metí Kimberly tenga cuidado me metí me metí casi me metí ahí jaja 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 para otro lado para otro lado para otro lado jaja para otro lado no dejo prítique que yo dije yo yo prítico maelita y lo vas a intentar pues Mari ah para pues no pero nosotros estamos siempre sentidos ay para ir para la Mari ahí para la Mari ahí para la Mari cuidado porque hay una piedra ahí una peña es sí se la llevó 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 lo ganó lo ganó no hombre no ey que se siente se puede decir que lo ganó mira hasta haciéndole burla hasta allá ve ey 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 mira Lencha yo creo que para que salgas al otro lado tienes que ir a allá por donde está el puente tienes que tirarte para que siga para allá si no si no y mira y se volvió a cruzar ve ey no creo que ya se lo gane ella va la Lencha porque ha sido militar y no que sea ah bueno si ex ex pero ya Kimberly mamá no la Lencha con ella tu ahí va si se hace porque no quiere perder porque una una dama o sea una dama se pasó el río y nosotros siendo hombres no lo podemos pasar la Lencha que sentiste Mari ya cuando ibas a no nada no la Lencha otra se sostenga si no lo pasa no lo pasa va por segunda vez la Lencha ahorita viento 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 a ver a ver si se se lo llevó viento 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 no lo pudo pasar viento 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 Yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ya lo puedo, ya lo puedo. En el rato ya se chupó un poco más grande. Vamos a ver, a ver si me muero. ¡Váganme, papi! Yo solo te daño un palo porque tenemos el alma abajo. Mira, a puro ranazo llegó. Mira, a puro ranazo llegó. ¡Váganme, papi! ¡Váganme, papi! ¡Váganme, papi! ¡Váganme! ¡Váganme! No hay ganan, papi! ¡La zona es gire, papi, papi! ¡Rejejeje! ¡Ja, ja, eh! No hay ganas, no tooние! ¡Qué miraje! A la leche ahí nomás, él lo va a llevar al agua. Pues estos chicos, ¿crees que no? Estos chicos no quieren dejar de verse mal porque Marilyn lo hizo varias veces y pues ellos no se quieren dar por vencidos, sí. Andan buscando los más pachos, los más pachitos andan buscando, sí. ¡Ey! ¡Por ahí se van a ir, vaya por el puente! ¡Por ahí se van a ir, vaya por el puente! ¡Por ahí se van a ir, vaya por el puente! ¡Oh, pretty! ¿Se lleva todavía? Bueno, regreses ya que nos vamos a despedir entonces. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me pasé! No, pero yo creo que esto era lo más feo. Sí, me pasé. Unos cuantos. ¡A otro lado! Lo más de unos cuantos rascuales porque ahí como pueden ver, ahí está una peña, ahí está una peña. Ahí está una gran peña y la verdad por eso está muy bien. Lo pegué con todo. ¿Pero salió? Sí, salió. ¿Salió? ¿Te lo logré? Claro, yo también. Estaba serio esa cruzada. Sí. Estaban enojados los ríos. Sí. Estaban bien enojados. Me pasé, pero... Yo me pasé pegando una piedra ahí. Y las patas porque así venía el montón de piedras, miren. ¡Está llorando! ¡Está llorando porque le salió el río! Las dos cosas están. ¡Este río no me quiere a mí, güey! Bueno, nos despedimos aquí, 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 para que salgan todos. ¡Saluditos, saluditos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!